Con este Twitter, el Ministerio de Defensa rechazó el asesinato del soldado profesional Breiner de Jesús Mejía. Los hechos se presentaron, según las primeras informaciones, cuando los uniformados realizaban la destrucción controlada de artefactos explosivos en el sector de Fortul, Arauca. Cuatro sujetos, según las informaciones que se movilizaban en dos motocicletas, realizaron disparos contra las tropas de esta unidad, logrando causarle una herida en el pecho al soldado que le causó la muerte. Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones que permitan dar con el paradero de los guerrilleros que asesinaron al soldado este sábado. También anunciaron que continuarán con las labores de inspección en la zona para lograr la destrucción de los explosivos en poder de este grupo armado. El cuerpo del uniformado perteneciente al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército en el departamento de Arauca fue traído en las últimas horas hasta su casa, ubicada en el barrio El Chicó, en Barranca Bermeja.